¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal de Sonrisas, yo me llamo Paula y lo siento, pero lo siento, lo siento muchísimo por dejar el canal como apartado, como si no existiera. Pero es que con la cuarentena, las clases y mi madre que es la que editan los videos con el trabajo no ha tenido tiempo. Pero también os quería dar las gracias por todo este apoyo que estamos teniendo en el canal, porque a la que solo hemos subido 3 videos en un año, yo pensaba que se iba a salir, pero no, os habéis quedado y ya ha venido más gente, estoy alucinando. Y también me gustaría deciros que retomaremos el canal y que subiremos más videos, por ejemplo del año pasado que teníamos grabados que íbamos a Disney, pero no hemos subido. Y también, de mientras, podéis seguirnos en TikTok y en Instagram, en TikTok nos llamamos de Sonrisas y el de mi hermana, que también te da cuenta mi hermana, se llama Bealta, tres veces, y Riega y Lucía. Y en Instagram nos vais a encontrar como de Sonrisas y un bajo. ¡Espero veros pronto!